Bueno, hoy día estamos con la gente de... Pinball 31, San Juan de Melancho Aquí en danielennuegoyork.blogspot.com Bueno, vamos a hacerle rápidamente una pregunta Integrante de la banda, Pinball ¿Qué es lo que haces en la banda? Yo soy Francis, con la batería y Pinball forever and ever Tranquil ¿Y tú, maestro? José, voz provisional Estamos buscando ahora a un nuevo golista Y guitarra, segunda guitarra de Pinball ¿Están buscando una nueva voz, creo? Sí, este, porque... Bueno, por ahora no tenemos golista, estamos temporales Excelente, pero dime, ¿qué influencias? Este, tienen bloques, punk rock y punk Ok, ¿bandas en especial? Este, lo que vendría a ser Barrelillo, No Use For A Name ¿Y en castellano algunas? En español, por favor Bueno, la banda peruana podría recomendar Entre Inyectores ¿Inyectores? De punk, algo así Ok Claro, bueno Bueno, mi nombre es Jonathan Jonathan Nacido como Johnny Tengo el bajo, Pinball Chévere César, primera guitarra Y coros Coros Bueno, ¿Quién me explica cómo nace, o quién es el culpable De que haya nacido Pinball? Guau, eso es desde el 2006 Ajá Conoción, quinto secundaria Colegio Este, Santa Polina Deme otra vez falta Ya Y ya pues, este, acá, amigo Francis Bueno, que al comienzo cuando lo conocí, este, no me gustó No, 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 al comienzo no lo conocía bien, ¿no? Ok Entonces, este, bueno, pues así habíamos aprendido a tocar, este, y así un día le dijimos, este, teníamos cuatro, éramos cuatro, un, dos, tres de mis alumnos, este, yo, mis otros amigos y yo, ajá Y él estaba en nuestra sala, chancón, el muchacho había subiado Ay, subiado Ya, pues, entonces, 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 así, este, le dijimos, pues, hoy, le dijimos, Francis, necesitamos batería, estamos conversando de nuestra banda, porque habíamos formado Ya Y le dijimos, y Francis viene, pues, dice, y le dijimos, Francis, ¿está alguna vez ha sacado batería? Así de broma Ya Dijo, no, una vez golpeé una tarola, dijo ¿Te acuerdas? Una vez golpeé una tarola Y ya, pues, así lo llevamos a la sala de ensayo Ajá Y ya, y así que lo conozco acá desde que por primera vez dio su golpe a un hi-hack ¡Ping! ¡As! Y desde ahí, este, ese fue 2006 Y los únicos sobrevivientes desde el primer día que ensayamos, los dos Solamente los dos Los dos ¡Wow! ¿Han tocado, este, en algún concierto o están en planes ya de tocar un concierto? No, hemos, tocamos en el, que Taxa Rock Ajá Que fue en marzo en Los Olivos Y, este, en el cuervo, que fue en abril 18 de abril, ¿verdad? Sí 18 de abril, en el cuervo, Encanto Grande Encanto Grande, ¿no? Sí, exactamente Este, ¿cuál son sus edades? A ver Tengo 17, un cumplidito Ah, allá 18, así que me van a meter a la cárcel y si hago algo Bueno, tengo 15 ¿15? Oye, pero tú eres bien alto, hermano Sí, es más alto de todos 18 años 18 años ¿Por qué quieren hacer música? Es una pregunta que yo me hago Y, y siempre Pregunto a la mayoría de las bandas ¿Por qué quieren hacer música? ¿Cuáles son sus finalidades, no? O sea, ¿cuál es su, su gran objetivo siendo músicos? Y, bueno, ¿alguien me puede explicar? Bueno, este, en lo que sería Bueno, en mi, en el caso personal Este, a mí me gusta más que nada La, al momento de, de tocar De componer, ¿no? De ensayar Y de estar con el grupo Es, este, una sensación, pues Extraña Simplemente quieres sentarte Practicar Y hacer que, más que nada Mi idea es Llegar a la gente Que la gente escuche lo que yo quiero Que la, que la música de, de su banda Toque los corazones, bueno Exactamente O sea, la cosa es plasmar ideas En la música Por ejemplo, los poetas, los escritores Plasman sus ideas en sus obras O los artistas plasman sus ideas en los géneros Claro Y, bueno, también nuestra música es un género Y queremos plasmar ideas Queremos hacer cambios Chévere, de verdad Es, es lo bonito de tener una banda De, de, influenciar Claro Influenciar ¿Cuáles son sus objetivos ahora, digamos? Sus objetivos cortos Este, ¿como banda? Sí, como banda Ya Nuestro, bueno, lo que diría ahorita Nuestro primer objetivo Nuestro primer objetivo Ajá Tocar en un concierto En concierto Bueno, con este nombre Con este, vale Con este nombre Con el nuevo nombre Pinball 31 Ok Este, no hemos tocado en ningún lado Todavía no han tocado No Contratos, números telefónicos Este, 993768088 Ya, perfecto Y, ansiosos, ansiosos ¿Solo chicas? Digo, este Sí Chicas y violaciones También, brocas No, brocas No Ya ves Tu fecita Otro número Otro número Para el messenger Demanda al final ¿Algún messenger? Ah, ya Este, el correo Bueno Daría el mío El mío es Son en inglés Z-O-N-E Ajá Y un bajo T-A-Z Son estas Arroba Hotmail.com Tu correo Scorpio 159 Y un abajo 6 Arroba Hotmail.com Nada Solo chicas Solo chicas Bueno, el mío Johnny J-O-N-Y 2004 79 Y el arroba Arroba Hotmail.com Cesar Y un bajo Street Y un 15 Arroba Hotmail.com Listo ¿Por qué tan largos Esos son? Yo os dije No, no, no Sí Son historias Son historias Ok Ya no importa No importa Alguna página web Un MySpace Un Así Eh www.purevolume.com Slash Pinball31 Excelente Pinball con doble L O una L P-I-N B-A-L L-L 31 Excelente Muy bien Bueno, creo que nos van a tocar un tema ¿Cómo se llama el nombre de la canción? Bueno, se llama Nunca Más Nunca Más Listo